El hijo de Juan Gabriel, me acuerdo que le quiso prohibir a Carlos Cuevas cantar temas de Juan Gabriel y le prohibió a Omar Suárez hacer la obra con temas de Juan Gabriel. O sea, absolutamente ilógico fuera de toda proporción, pero ganó una y perdió la otra. Es que una cosa es cantar los temas en vivo, como lo puede hacer un mariachi, una persona que está enamorado y que le lleva serenata a su querida amada y puede cantar los temas, mientras no haya lucro detrás del tema, mientras no haya un lucro monetario, precisamente. Las compañías disqueras, como también las editoras, están diseñadas para proteger la obra del artista, precisamente. Para eso están diseñadas, para que nadie... y las protegen y las cuidan universalmente. Entonces, yo creo que eso era el tema, más que nada. Y te lo repito, a mí me encanta cómo canta Leonardo, me encanta cómo canta esta niña Ángela, me encanta cómo canta Pepe Hilar. De verdad, son gente que yo admiro como artistas, los quiero como familia. Han sido perceres que han estado conmigo en momentos complicados, cuando mi padre estuvieron ahí al pie. Y la verdad, yo creo que sería un honor para nosotros que ellos grabaran o que participaran en este disco, ¿no? Primordialmente. Ojalá. Y no me he tomado el tiempo y yo solito me jalo la oreja. Creo que es importante que yo mismo le marque a Pepe y que le diga... Que lo invite yo personalmente, que no lo invito a una compañía disquera o al presidente de una cierta compañía o Baltazar de la asociación. Yo creo que es importante que yo le marque a Pepe. Y ir desactivando este relajo, que creo que es un desempeño a final de cuentas. Y creo que si invito realmente yo a Pepe a participar en este disco, conociendo a Pepe Pómez y el amor que le tuvo a mi padre, estoy seguro que va a tener que participar. Claro. José Manuel, ahorita comentabas algo que llamó mucho mi atención al mencionar los adeudos que dejó tu padre con las dos disqueras. ¿Cuántos discos tienen que salir? Se debe. Hay adeudos de todo, amigo. O sea, también puede haber adeudos con Hacienda, con El Corazón, con La Vida. Pero en el caso directo de las disqueras, ¿cuántos discos tienen que sacar en cada disquera de Joan Sebastián que podamos esperar como público y fans? Si no me equivoco, para que se cumplan los dos contratos o los contratos que están pendientes. Mi padre estaba con una compañía disquera, no terminó su contrato y firmó con otra compañía disquera. Entonces se deben a las dos disqueras en discos. Si no me equivoco, no te quiero mentir, pero creo que son tres y cuatro. Tres discos en una y cuatro discos en la otra. No me quiero equivocar y le mando un beso a mi compañía disquera, Universal, quizás se me escelen. Pero sí, yo creo que voy a hacer todo lo posible en lo que quede en mí y también creo que los demás están de acuerdo conmigo, que vamos a hacer todo lo posible para que toda esa música pueda llegar al mayor número de personas que se pueda. Ajá, se parece que se cortó. ¿Adis? Estás escuchándonos y parece que se fue. Se nos fue. Se nos fue. Pero tengo entendido por... ¿Qué nos falta preguntar? Es buen punto lo que está diciendo ahorita. Muy buena pregunta de Lalo. El tema de ese compromiso que tiene Joan Sebastián con las disqueras y que no puede cumplir. La vida no se lo permite. La muerte, vaya, no se lo permite. Y que ya nos dejó. Al parecer podría ser entre tres de una disquera, cuatro de otra, sin querer afirmar completamente, porque obviamente es una cantidad que debe de checar con los contratos y todo. A ver, ¿cómo los van a sacar? ¿Recopilación? Claro. Es que esa sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de discos pueden ser? Sí, por recopilación. Nuevas versiones como le están haciendo. Y recordemos que él tiene todo un catálogo inédito de Joan Sebastián que había comentado en una entrevista. Y justamente lo que nos contestó también ahora acerca de todas estas más... Yo le dije cien canciones, pero le hice más de cien canciones que están todavía ahí. Era como lo que... A ver, creo que ya tenemos otra vez ahí a... Hola, José Manuel. Qué bueno que regresas aquí para de primera mano. Te saluda Adis. Este punto que hablabas de este compromiso con las disqueras, en algún momento... ¡Pero se le acabó en los megas! Ya va a ponerme una recarga. Ya estás de nuevo. Perfecto. ¡Pone 20 baros! Sí, exacto. José Manuel, en algún momento... Gente de la familia, vaya parte de tu familia, decía que tu papá recibió un dinero en efectivo antes de morir y que ese dinero, pues, no saben dónde quedó. Precisamente por parte de una disquera. ¿Qué sabes de eso? Bueno, yo creo que mi padre debe saber si lo enterró, si se lo gastó con sus caballos, si se lo gastó en lo que haya querido, ¿no? Yo, la verdad, no puedo opinar mucho de las finanzas de mi padre, de cómo él gastaba y decidía o regalar o entregar o utilizar su dinero, ¿no? Yo creo que mi padre, al final de cuentas, era un hombre que no era mucho en su locura de artista o de poeta. Creo que de las cosas que realmente no le importaban, no eran importantes, porque su vida era lo monetario, lo económico. Entonces, mi padre podía hacer lo que quisiera con su dinero. Oye, José Manuel, ya te tengo que preguntar, ¿fuiste o no al Torito? Yo creo, y hemos platicado aquí, quienes te conocemos, que por qué negar que estabas en el Torito, ¿por qué la gente no te cree que nada más fuiste a visitar a un amigo? Si me quieren creer, bien, si no me quieren creer, está bien también. Yo nunca negué que estuve ahí, o sea, fui a visitar una amistad, fui en horas de visita, de dos de la tarde a cinco y media, y estuve ahí, con una amistad en particular, o medio de otra amistad que está ahí, que me echó la mano para tener una amistad mía. Fue lo único, realmente. Pero ustedes... ¿Y estaría a ver cigarros? Oye, José Manuel, pero a ti no te han agarrado. A ti no te han agarrado. No, no, a ver, todavía no. No quiero decir, no he triunfado todavía, porque sí se pone muy complicado. Cuando decido, pues, enfiestarme o enviarme, prefiero hacerlo en mi casa o con un chofer. Prácticamente, gracias a Dios, tengo el recurso para poder hacerlo, para poder disfrutar mi fiesta de esa forma. Y trato de ser lo más responsable que se pueda, porque sí es peligroso. Pero si llegara a caer, yo creo que tendrían muchísimas imágenes, no nada más de los policías y de toda la gente que es perro. Yo creo que sería... Ahora... No sé, sería definitivamente más, mucho más grande, ¿no? Pero si lo quieren creer bien, sí pasa nada. Y también quiero aclarar que si llegara a caer algún día, y si llego a caer algún día, no sé cuántas horas tiene que tocar uno que está ahí, pero sí, como ciudadano y como cualquier mortal tendría que cumplir las horas, ¿no? Y no pasa nada. Claro, por supuesto. Oye, nomás para que nos quede claro, el adeudo que tiene Joan Sebastian con las compañías de discos quedará subsanado a través de la edición de discos, de canciones, de temas, ya sean inéditos, nuevos, remasterizados de la obra de José Manuel Figueroa, Figueroa. Sí, o sea, al final de cuentas, pues hay mucho material. Hay que ver cómo distribuimos el material, porque son dos adeudos importantes que existen y que se tienen que cumplir. Al final de cuentas, yo creo, no se puede minimizar a ninguna de las compañías. Ya las dos están súper empeñadas y totalmente dedicadas a dedicarle realmente a Joan Sebastian lo que se merece y la promoción que le quieren dar. Entonces, yo creo que hay que prestarnos precisamente como familia y como herederos y como gente que tiene voto para sacar lo mejor y seguir dando lo mejor de Joan Sebastian al final de cuentas y haciendo que la obra llegue y merezca estar donde debe de estar, que es en las manos y en el oído y el corazón del público. Claro. Claro. Oye, José Manuel, y ahorita que se está hablando de este disco homenaje, donde estarán varios artistas, ¿no nos puedes adelantar quién se ha dicho que sí? Híjole. Me pones, me haces un jaque mate bien, bien complicado, la verdad. Mira, hay mucha gente que yo quiero invitar. No me he tomado todavía, precisamente, ahorita tenemos una reunión precisamente para ver cuáles son las personas que vamos a estar invitando. Pero yo creo que se trata de soñar alto, ¿no? A mí me gustaría mucho, a Carla Morrison, yo creo que sería algo súper interesante que pudiera ella participar. Le hago abiertamente la invitación ahorita. Carlos Rivera, por supuesto, yo creo que no puede faltar. Es de los grandes talentos que no han hecho todo, como Joan Sebastián. Obviamente, sí, sí, está en su gusto y tienen el tiempo, ¿no?, para que nos puedan regalar ese tiempo para poder participar en este disco. La compañía está manejando artistas de talla más internacional y ellos buscan más o menos de la altura de Laura Pausini. Entonces, hay mucha gente interesante que se va a estar reuniendo. Ojalá se logre. Nodal. Hay que soñar alto. Nodal. ¿Otro cantautor, Nodal? Sí, definitivamente. Ahorita es uno de los temas que quiero platicar, porque creo que cambió de mezquera. Entonces, vamos a ver si podemos hacer un acuerdo o vemos en qué disco se puede entrar a Nodal, ¿no? Oye, pero que lo grabe con Sony, porque con Yuniversa ya no va a poder. Yo creo que va a ser lo más factible, probablemente. Tienes toda la razón. José Padelo, un abrazo. Gracias. Gracias. Igual, cuídense mucho. Chismosos. Bye. Besos. 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 Besos.